Lo que pretendemos es hacer un despliegue de infraestructura 5G para verdaderamente aprovechar las oportunidades que nos da la ciudad para mejorar el servicio a los ciudadanos y mejorar los servicios públicos digitales. Queremos generar un ecosistema que contribuya a que esas aplicaciones, esos nuevos servicios, esos desarrollos y esa capacidad de vertebrar ese mundo de posibilidades que hay para la ciudadanía realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid. Las infraestructuras de comunicaciones 5G sirven para desarrollar proyectos innovadores, espacios urbanos inteligentes para proporcionar mejores servicios a los ciudadanos de Madrid. El desarrollo de la iniciativa del Foro 5G de la Ciudad de Madrid es una iniciativa extraordinaria desde el punto de vista de innovación en esta tecnología. ¿Para qué puede servir el 5G? Pues tiene que servir para aquellas aplicaciones que requieran mucha más velocidad de conexión móvil, mucha menos latencia o mucha más capacidad de conexión. Lo que hemos visto es modelos de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, las empresas, la universidad, la universidad, con el objetivo de poner las nuevas tecnologías, 5G, IOT y los elementos de ciberseguridad al servicio de la ciudadanía. A través del Foro 5G se ha visto la importancia de la colaboración entre la universidad, el Ayuntamiento, las empresas y la sociedad civil. Para nosotros, que somos profesores de universidad, es un evento muy importante y esta colaboración con el Ayuntamiento es de vital importancia porque permite que nuestras investigaciones, nuestros desarrollos e innovaciones puedan llegar a los ciudadanos. Nuestro trabajo, junto con todos nuestros colaboradores, partners, socios tecnológicos, es tratar de hacer todo lo posible para reducir los riesgos de ciberseguridad sobre la ciudad.